¡Ah! 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 que bonito corre el agua desgranando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este feliz domingo 2 de agosto creo que es 2020 estamos aquí con este super bass lo dejé bajito para que chicoteara pues aquí estamos ya cantando la primera canción del día medio desafinado verdad porque pues hay que chupar para afinarse esa cosa no sé pero quiero aprender bien muchachos si toman no toquen digo no manejen cuídense mucho que bonito corre el agua desgranando la arenita así se desgrana mi alma por una mujer bonita suerte muchachos